Y ya estamos de regreso. Bueno, ya estábamos terminando de platicar aquí un poco de los Bills, ahorita les contaremos, pero es un placer tener a un letrista, a un escritor, a un productor, a un editor, a un director, realmente a alguien que hace que las letras se entiendan como se deben, a alguien realmente apasionado de la cultura y es un gusto tenerse aquí a Cateala Latriste, de verdad, qué placer tenerlo aquí en el mar. Sí, buen día. Al contrario, gracias a ustedes. Bueno, sí, bienvenido. Muy amable. Además regresando con una obra con cicatrices de la memoria. Sí, es una novela, yo no publicaba desde hace siete años y por eso la editorial dice Excel Regreso, en realidad durante todo este tiempo he estado escribiendo pero no había publicado porque no había encontrado. Yo tuve un problema bastante fuerte hace siete años. Fue un asunto muy difícil, me acusaron de plagio, perdí el trabajo, perdí la universidad, rechacé un premio, en fin, fue una situación muy difícil. Me fui del país un tiempo y decidí que eso lo tenía que contar porque tiempo después, unos meses después, murió mi padre, ¿no? que fue, digamos, que fue una cosa muy lamentable y fue como una acumulación de circunstancias muy difíciles, que yo me planteé que no era una casualidad que pasara, digamos. Que si habían pasado tantas cosas juntas, era por algo, ¿no? No estoy diciendo que el destino y cosas de estas porque no es eso, sino que yo tenía que haber colaborado de alguna manera a que todo eso sucediera y no entendía por qué. Entonces, como soy escritor, pues la única manera que tengo es escribir. Si seguramente fuera fotógrafo hubiera tomado una serie de imágenes, pero era esto. Entonces decidí hacer una novela que no salía hasta que finalmente encontré una manera de contarla porque encontré un personaje, Sergi Soler, al que le pasa más o menos lo mismo, ¿no? Y entonces pude contar su vida, no mi vida. Y ya con esa lejanía, pues ya lo pude hacer. La novela salió, el narrador también fue una cosa, digamos, no nueva, pero no tan corriente porque es un narrador en segunda persona que le habla a Sergi, ¿no? Entonces, de esa manera es como un diálogo entre su conciencia y lo que él cuenta y entonces todo sucede el día de la muerte de su padre. Y entonces hay una confrontación, digamos, de su vida, de su responsabilidad, de lo que él tiene que asumir para que su vida cambie. Porque piensa que si culpa a los demás, que si culpa al destino, que si culpa a las circunstancias de esto, pues no va a lograr nada. ¿De alguna forma el escribir esta novela fue una reivindicación al tema del plagio? ¿Fue una forma de desahogo? ¿Fue una forma de integrarlo a sus experiencias de vida, de sanarlo? ¿De reivindicación no? Porque en realidad lo que hace Sergi es aceptarlo, ¿no? Entonces, los plagios, como él dice, eran mínimos, ¿no? Bueno, digamos, que nunca había firmado un artículo de otro con su nombre, no era eso, sino que había puesto frases, pero dice eso no es lo importante. Lo importante es la frivolidad que puede tener un escritor para no darse cuenta que aunque sea un artículo periodístico, aunque sea una cosa menor, tiene que tener la misma seriedad, digamos, que la literatura implica eso. Entonces, la primera parte fue asumir una serie de circunstancias que estaban ahí después, contando su vida pública, pues también asumir que el haber tenido poder, que el haber estado en una situación de privilegio, pues lo embaneció, ¿no? Lo hizo un hombre prepotente, ¿no? Que lastimó a mucha gente y que también tenía que reivindicarse de esto. La historia cuenta otra historia íntima porque también hubo un ataque con fotografías íntimo que destruyó su vida sentimental y que ocasionó que su matrimonio se viniera abajo. Entonces, él dice, sí, yo hice esto. Efectivamente, la misma frivolidad me llevó a tener estos deslices y estas infidelidades y todo esto. Pero alguien me siguió y me fotografió, ¿no? O sea, no es solamente lo que yo hice, sino lo que también me hicieron en Tos Cuenta, es otra historia. En realidad, lo que yo quería era comprenderlo, ¿no? Narrarlo. Esa fue mi intención. Yo no creo que la literatura sea como para liberarte o perdonarte, pero sí este libro es una expiación, ¿no? O sea, no es una denuncia de nada. ¿Debe ser difícil, no? O sea, estar tan transparente de cierta forma. Pues, sí, sí es difícil. Pero, como yo digo, hay muchas cosas que son difíciles y que no porque sean difíciles no hay que hacerlas, ¿no? Entonces, sí, sí fue así, pero era la única manera de hacerla. Digamos, si no, no hubiera cuajado. Y como antes, en los otros manuscritos que yo había hecho no había llegado a eso, eso era lo que hacía que la literatura no cuajara, ¿no? Entonces, yo fui editor muchos años, director de Alfaguara, la editorial que ahora me publica. Entonces, nunca publiqué, pero ahora que estoy fuera, sí. Y me daba cuenta, bueno, sé cuándo un manuscrito está bien para publicarse o no. Quería retomar ahorita antes de esta parte editorial y lo complicado que puede ser sacar una novela y que un editor te limita en ciertas cosas. Ahorita me gustaría tocar el tema. Pero antes, del proceso de aceptación que estás hablando, ¿cómo fue de repente estar plasmando en letras, en líneas, todas esas cosas que uno de repente, por como lo dijiste, por esta falta de visión o por dónde está uno parado, irse dando cuenta de tanto los errores que uno comete como los errores que hay afuera? ¿Y a qué momentos oscuros empezaste a llegar con esta confrontación a través de las palabras? Pues mira, los momentos oscuros en realidad los había vivido, digamos. Los momentos oscuros no fueron al escribirlos, los momentos oscuros fueron al vivirlos. Una persona me dijo, cuando todo esto se va pasando, me dijo, no vayas a cometer una locura, porque cuando tienes un ataque en las redes, que, bueno, para tener una idea, en ese entonces hubo 60 mil tweets en mi contra en un día. En 2012 eran muchísimos, quiere decir que alguien lo organizó, no era espontáneo, ¿no? Entonces, pero bueno, esa destrucción, ese es el momento oscuro, ¿no? Conforme fui escribiendo, lo importante es que estaba yo contando la vida de Sergi Soler, ¿no? Entonces estaba yo comprendiéndolo a él, no a mí. Y ese es un proceso literario que no es fácil de explicar, ¿no? Porque es un asunto creativo, nada más estás tú solo frente a la página. Dice Paul Oster alguna vez que él no recomienda a nadie ser escritor porque es bastante solitario, te pasas la mayor parte de tu vida metido en un cuarto frente a un escritorio y sin ver a nadie, y que no tiene así, que tampoco tiene mucho chiste, ¿no? Pero el chiste es para ti que te estás enfrentando a una materia que no es tu vida y que tiene que ser la vida, ¿no? Y justamente esta persona que le dijo que no hiciera alguna locura, fue la que también le dijo que en algún momento habría una novela al respecto, ¿cierto? Sí, sí, bueno, fue Elena Poniatoska, me dijo, me dijo, toma nota de todo lo que te pasa y todo lo que sientas, sobre todo eso, de todo lo que sientas porque de ahí va a salir una novela. ¿Y eso le dio de alguna forma este dejo de esperanza en este momento difícil que estaba viviendo? Pues sí, fue una, bueno, como cuando tiran un salvavidas, ¿no? O sea, fue un asunto muy, pues muy alentador. Primero la amistad de Elena que es, que fue muy emotivo en recibir la solidaridad y después el consejo tan preciso, ¿no? Es decir, ahí está la forma de salvarse, ¿no? Y qué bueno que ya nos dejamos de regreso con nueva novela. Claro. ¿Y eres otra persona a partir de esta novela? ¿Te consideras alguien diferente en algunos aspectos? Sí, diferente sí. Digamos, en alguna manera la novela termina diciendo que tendría que agradecerle a la persona, Sergio, a la persona que le hizo esto, que le hizo ver, tendría que agradecerle que lo hubiera hecho porque ahora se siente una mejor persona en el sentido de que aprendió, de que aprendió muchas cosas. A mí, por ejemplo, bueno, todo esto me devolvió al estudio de la Cábala, ¿no? Yo había empezado muy joven con mi maestro Sergio Fernández, pero nunca la había entendido bien y después ya pude regresar a comprenderla y esa ha sido una de las grandes revelaciones de mi vida, digamos. No porque sea una religión, porque la Cábala no es una religión, es un conocimiento de la vida material y espiritual conjuntamente, ¿no? No, no por separado, como otras cosas. Y por un lado está la ciencia y por otro lado está la religión. Aquí toda esta ciencia y conocimiento están juntos y me siento que afortunadamente pasó para poder comprender. Maestro, pues ha sido realmente un placer. Es un libro que tenemos que leer porque además la manera en que dibuja a los personajes en sus obras son muy humanos, muy apasionados, muy llenos de vida y la verdad es que se nota en cada una de sus obras. Exactamente. Sí, muchas felicidades. Y ya por último, ¿ya está escribiendo alguna otra cosa? Sí, de hecho, este... De hecho, ven mañana a presentar otro libro. De hecho, te hago el manuscrito. Esta novela, cuando la escribí, me salieron... Es una trilogía. Tengo otras dos novelas, no exactamente sobre el tema, o sea, alrededor de esto, que saldrán en algún momento. O sea, que ahí va. Pues estaremos al tanto, como siempre. Al contrario. Gracias a ustedes. Es un placer tenerlo de vuelta y qué gusto. Gracias. Gracias, bonito día. Y bueno, vámonos ahora con Elsa. Es momento de ir con música. Está del otro lado del estudio, así que vamos.